...el mejor ambiente ya de lo que nos queda de jornada. ...centro de votación y hemos recibido más de 380 denuncias, donde los puntos rojos están casi al lado del centro de votaciones a nivel nacional. Aparte de esto, pues la compra de conciencia, la intimidación al elector cuando viene a votar, lo abordan para entonces preguntarle por quién va a votar, si se le ocurre a este elector decir que vota por alguno diferente al del gobierno, entonces empiezan a ofrecerle dinero, empiezan a ofrecerles comida, entonces no hay libertad en este punto para que este elector ejerza su derecho y que definitivamente termine votando por el que le corresponde, porque lo confunden. Esto no es un acto democrático, esto no es un ejercicio democrático. Tenemos que permitir que el elector sea libre para ejercer su derecho del voto con la libertad de su conciencia. ¿Cómo va a tener libertad de conciencia si están jugando con el hambre de este pueblo? Estas personas que vienen, como vienen vestidas, como vienen en su condición, se dan cuenta que están pasando trabajo, están pasando hambre, y con esta herramienta de hambre están usando entonces la comida y el dinero para comprarles el voto a muchos de este pueblo. Así que tenemos 380 denuncias y la... Por supuesto, claro que sí, estamos haciendo videos, estamos tomando fotos en todos los lugares. Vamos a Caracas ahorita y vamos a hacer todas las denuncias bien fundamentadas para que vean que no estamos diciendo cuentos. Nosotros estamos actuando de forma absolutamente democrática, transparente y limpia. Y exigimos al CNE que por favor, de inmediato, se ponga sobre estas denuncias y se ponga en la vigilancia de todos los centros electorales para garantizar al pueblo venezolano la transparencia de su ejercicio en su derecho al voto. ¿Usted ejerce su derecho al voto? 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 Bueno, el voto, por supuesto, soy un candidato, seguramente pues todo sale bien con los candidatos. Ahora, el problema no es aquí, todos sabían que yo venía a votar acá. El problema se presenta en los centros electorales donde no va ningún candidato y donde estas personas de los puntos rojos ejercen toda esta manipulación descarada al elector para entonces terminar de comprarle el voto. En eso insisto. ¿La participación, candidato, cómo la observa hasta ahora? Mire, la participación hasta ahora me han dicho buena en los sectores populares. En los otros sectores, pues la asistencia no está siendo mucha. Tenemos fotos, tenemos reportes de otros centros electorales en la zona norte donde la participación es baja. ¿Qué va a hacer ahorita? ¿Se va a dirigir al centro nacional electoral? ¿Para el Consejo Nacional Electoral a formular las denuncias? Mira, me dirijo a nuestro comando de campaña en Caracas. Vamos a estar ahí para hacer las ruedas de prensa correspondientes, hacer las denuncias. Tengo un equipo de abogados y de personas en el CNE acreditados para esta denuncia donde estamos no solamente denunciando, sino mostrando pruebas. Estamos mostrando videos, estamos mostrando fotos, estamos haciéndole valer al CNE el acuerdo que firmamos nosotros al principio de esta campaña electoral donde exigimos que por favor se cumpla este punto donde ellos se comprometían a que en los puntos rojos no estuvieran a menos de 200 metros del centro electoral. Lo otro que están haciendo descaradamente es pidiéndole el carnet de la patria a la gente casi enfrente del centro de votación. Entonces, no había dicho la rectora principal que eso estaba prohibido. No había dicho la rectora principal que era ilegal ofrecerle algo a la gente por voto. Pues yo le exijo al CNE que haga valer la ley que haga valer lo que ella ofreció porque necesitamos la transparencia. ¿Pese a la denuncia va a reconocer los resultados electorales? ¿Pese a la denuncia que usted está haciendo? Mira, nosotros vamos a evaluar todas las denuncias y finalmente tomarémos una posición. Yo le estoy dando la oportunidad al CNE de que tomen cartas en el asunto y hagan valer el acuerdo que firmamos. Ese acuerdo tiene que respetarse. De no respetarse el acuerdo, difícilmente tú puedes reconocer al final una elección donde el acuerdo de garantía no fue respetado. Entonces, le exigimos por la paz de este pueblo, por el buen desenvolvimiento de todo el proceso electoral que tenemos, que el CNE tome cartas en el asunto y haga valer ese acuerdo que firmamos. Es una contradicción, candidato. Es una contradicción que usted haya dicho hace una semana que iba a reconocer los resultados y en esta oportunidad dice que... No, 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 no. Escúchame, no es una contradicción porque yo hasta hace una semana estaba viendo que los acuerdos estaban siendo cumplidos. Ahora bien, hoy incluso dije en esa oportunidad que faltaba el día de las elecciones. Bueno, en el día de las elecciones es hoy y estoy denunciando este descaro de poner los puntos rojos que habíamos arreglado, habíamos dicho que iban a estar a 200 metros de los centros electorales y que no se cumplió o no se está cumpliendo en más de 380 puntos ya reportados, con fotos, con videos. Vamos a ver cuánto al final llega a ser esa denuncia de los puntos rojos. ¿Usted considera que entonces esos puntos rojos influyen en una votación contraria a usted? Por supuesto. ¿Cómo no va a influenciar a una persona que lo trae a un centro electoral como un borreguito y lo están comprando con dinero, con comida? Entonces, no hay una libertad de elección. ¿No lo compran con sopa? No, hoy no estamos dando sopa, fíjate. Y hay una cosa bien importante, bien importante. Si es el día de las elecciones, tú puedes hacer todo lo que te gana en campaña. La campaña terminó el jueves. Hoy es día de las elecciones, hay que darle la libertad a la gente. Ya vieron los candidatos, ya vieron sus campañas. Bueno, démosle la libertad entonces a los electores de que decidan por qué candidatos quieren votar. Y no es el día hoy para estar ofreciendo comida, para estar ofreciendo clap y para estar ofreciendo dinero a los electores. Me parece un descaro absoluto. Me parece un descaro absoluto para la población venezolana. ¿Cómo vamos? Me parece un llamado a los que no han salido a votar. Bueno, mira, esta es la oportunidad que tenemos de sacar a esta gente de aquí, hoy con voto. No tenemos otra oportunidad. Yo le sigo llamando a todos los electores venezolanos, a todo el pueblo venezolano. Vamos a salir a votar. Vamos a deshacernos de este gobierno. Vamos a deshacernos de esta pesadilla hoy. Hoy es el día. No hay otro día. El día para cambiar el futuro de este país es hoy. El día para darle un futuro a nuestros hijos es hoy. El día para poder decidir, no por minoría, sino por mayoría, es hoy. Necesitamos hacer eso hoy. La extensión que proyección maneja la extensión... ...candidato, no está haciendo usted campaña política en este momento. Ceso correspondiente. No hay otro día.